Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona y PSG siguen jugando al gato y al ratón. El club blaugrana ya ha presentado dos ofertas por Neymar, que fueron rechazadas por el club parisino. Aún así el Barça no se da por vencido, y presentará la tercera por el crack brasileño. Sin confiar en el jeque que está negociando con Florentino y con la Juventus a la vez. Pues atención a esta noticia. Según un medio parisino de prestigio, el Barcelona tiene preparada la gran venganza para Florentino y el jeque. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. El Barça ya tiene el ok del padre del astro galo y ya tienen decidido convertirlo en el jugador mejor pagado de la plantilla solo por detrás de Leo Messi. Y ser el sucesor de Luis Suárez, como afirma el mismo medio. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.